A estos sujetos les fascina las bicicletas, pero no se equivoque, no son amantes del ciclismo, son ladrones dedicados exclusivamente al hurto de bicicletas de las más altas gamas. Aquí vemos a uno de los llamados reyes de las bicis en acción, en un local ubicado en una zona exclusiva de Miraflores. Observe cómo este avesado sujeto de polera blanca trepa por el portón metálico de una tienda de tecnología. El ladrón logra burlar el sistema de seguridad, el sensor de movimiento y las púas, hasta conseguir ingresar a la propiedad. El tipo queda colgado a la mitad de la reja y con una mano levanta una bicicleta estacionada en el patio. Sin perder el equilibrio, coloca el pesado vehículo sobre su hombro y trepa hasta lo alto del portón. Con mucha destreza, deja caer la bicicleta sobre la vereda, baja cuidadosamente y fuga como si nada hubiese pasado. Trepa y cuando trepa no baja, sino que solamente se agarra de aquí y se monta la bicicleta en el hombro. Y vuelve a trepar, cuando llega arriba lanza la bicicleta y él se lanza y se lleva la bicicleta. Dagoberto Martínez acostumbraba a dejar su bicicleta en el patio de su centro de trabajo, en la avenida Grimaldo del Solar, creyendo que estaba seguro. Siempre tengo como ya ocho meses dejando siempre mi bicicleta aquí porque estaba guardada aquí dentro de la tienda. ¿Inseguro? Sin seguro, sin seguro porque está dentro, no está afuera. Seguridad tenemos, por ejemplo, sensor de movimiento, pero es solamente él te avisa cuando abres la puerta, nada más. Cuando hay movimiento no. Y bueno, la cámara, tenemos una cámara aquí y dentro del local tenemos dos cámaras más. Se dan el lujo de caminar por calles exclusivas sin levantar la más mínima sospecha. No pierda de vista a este hombre de lentes negros y camisa colgando una mochila en el hombro. El sujeto se para justo al costado de una bicicleta y mete la mano dentro de su mochila. Saca una cizalla y como todo un experto, rompe la cadena de seguridad del vehículo en contados tres segundos. Al rato aparece su cómplice vistiendo una casaca de cuero negra y se lleva montando la bicicleta como si fuese suya. Así de fácil y sencillo resulta para estos inescrupulosos despojarle a los ciclistas de su medio de transporte y recreación. En eso que vienen tres personas, uno se pone delante mío, entonces yo freno y de la nada, otro atrás mío me agarra y el otro me empuja y entonces se lleva mi bicicleta y no puede hacer nada. Yo dejé mi bicicleta así tal cual como está, detrás del carro de la familia de mi novia que estaba estacionada en el estacionamiento y yo la dejé como escondidita detrás del carro, subí a visitar a mi novia y cuando bajé dos, tres horas después a irme a mi casa, la bicicleta no estaba. Debido a su elevado precio, el mundo de Lampa ha encontrado en las bicicletas de alta gama un blanco perfecto para robar y vender en el mercado negro. En Lima el precio de una bicicleta puede superar los 35 mil soles, en esta tienda de Miraflores encontramos una bicicleta de fibra de carbono de 14 mil soles, aquí hay otra bicicleta de 13 mil soles y aquí una bicicleta de más de 20 mil soles, literalmente una bicicleta puede llegar a costar lo mismo que un auto de segunda. Las clásicas cadenas y cables resultan herramientas de seguridad casi obsoletas para estos fascinerosos conocidos como los reyes de las bicis. Mira acá tenemos un cable de los que usualmente se usa acá en Lima para hacer una bicicleta, es un candado como esto. ¿Esto qué es? Esto es una cizalla, una cizalla pequeña, se puede conseguir en cualquier ferretería, lo que hago yo es cortar el cable, esto se rompe y me lleva la bicicleta. Obviamente yo me demoro un poco más pero una persona con experiencia en este tema se lo lleva en menos de 10 segundos. En cuestión de seguridad, lo barato a veces sale caro. Lo que recomendamos siempre son los candados de U invertida, son cables, candados de acero completamente, que para romperse este candado necesitaría la droga pues una sierra eléctrica o una pata de cabra como se le llama, grande. Es que en una ciudad como Lima, donde más de 100 mil personas usan la bicicleta como medio de transporte, es necesario reforzar las medidas de seguridad para evitar que caigan en manos de estos delincuentes.